¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando con los ríos y lagunas del departamento de Alta Verapaz? Es una de las interrogantes que se hacen varias personas. La laguna de Cepalau agoniza la cual se encuentra en el municipio de Chisec, un bello paraje natural que ha sido visitado por turistas nacionales y extranjeros. Está desapareciendo. Su actual estado es deprimente, triste y desolador. Hace algunos días dimos a conocer el caso del río San Simón, siempre en la misma jurisdicción municipal desapareció totalmente. Otra de las preguntas que surge en el ambiente, ¿será que el cambio climático está haciendo ya estragos en los recursos naturales que está provocando que se sequen los ríos y lagunas de esta región norte del país? Ya serán los personeros del Ministerio de Ambiente las que se encargan de investigar esta situación. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Maas. Gracias a Walter Maas, corresponsal en Alta Verapaz, que nos da estos detalles. Esto es preocupante, preocupa a las personas que viven en Chisec, Alta Verapaz, porque estos lagos, ríos que también convergen en este lugar, pues son atractivos turísticos. Vean las imágenes que le presentamos gracias a producción, que así era esta laguna Cepalau. Y estas son las imágenes que fueron captadas antes que se secara. Luego tenemos el después, así es como se observa esta laguna. Después que misteriosamente, pues ya no existiera más agua en ese sector. Vea el color que tenía antes, era entre cristalino y turquesa, que después se torna gris totalmente y café, porque el agua ha desaparecido misteriosamente. Y autoridades correspondientes a este tema, tanto el Ministerio de Ambiente, pues están trabajando en el tema, ya que ya es el segundo caso que se está registrando en Chisec, Alta Verapaz. Y se les hace un llamado también a las autoridades municipales de este sector para que acompañen también a las autoridades del Ejecutivo a poder resolver esta problemática que está afectando duramente al pueblo de Chisec, Alta Verapaz.